Estamos con la luna en Pisces, hoy Pisces mañana. O sea que Pisces, Pisces. Esta luna en Pisces que está a los 3 grados 43 recién llegada y se va a encontrar mañana con Saturno y con Neptuno. Neptuno que está retrogradando en el signo de Pisces, un Neptuno que ya está casi cayendo separado, así que tiene mucha influencia en Aries. Un Neptuno que le va a dar unas características muy especiales a estos años. Entonces hay que estar como muy atento a todos los movimientos que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con el arte, que tienen que ver también con los estados alterados de conciencia, que tienen que ver con los límites entre lo creíble y lo increíble. Esta cosa que tiene Pisces de manejar las mareas humanas también. Hay como una cosa así como bastante interesante. Y bueno, empecemos entonces con Aries, que hoy lo que tienes que hacer es cuidarte, Aries. Evita todo lo que sean respuestas inmediatas. El otro día llamé a un lugar y después que me dieron una aclaración de algo, me preguntaron algo a lo cual yo tuve que decir que sí. No tenía más remedio que decir que sí. Y después que dije que sí, dije, ay, pucha, me pescaron. Porque en el sentido de que hay que tener mucho cuidado cuando dice, usted dice que sí a tal cosa, voy a decir no. O sea, siempre es como, hay que decir que no. Y me quedé como pensando por qué había dicho en esto. Esto de, no sé, uno llama por teléfono casi todo, ahora lo estás atendiendo por teléfono. Y tenés como mucho cuidado de las palabras que contestás. O sea, todos debemos tener mucho cuidado. Pero vos, Aries, más que nada. Y si tenés que firmar algo, léete todo. La letra chiquitititita, te la vas a leer. Te pones lupa y te lees la letra chiquititita. Porque hoy estás como más vulnerable. Mañana también mayor vulnerabilidad. Momentos donde de repente no estás como siendo claro. Hay que prestar atención a todo lo que te rodea hoy y mañana. Vamos entonces ahora con Tauro. Momento de independencias, como te dije ayer. Buen momento para liberarte de todas las cosas que te complican. Todas esas cosas, viste, que vos decís, pero esto es una carga. Esto no me hace sentir bien. O esto no es lo mejor para mí. Bueno, todo eso te lo vas sacando de arriba. Así se te van sacando las cosas de arriba, las cosas que te molestan y vas a sentirte mejor. Mañana también. Mañana es un momento donde podés como abrirte camino para dejar atrás todas aquellas cosas que en definitiva no están buenas o no te hacen sentir bien o lo que sea. Es como eso, ¿no? Es como, bueno, dejar atrás todo lo que no te está sirviendo. Vamos con Géminis, momento de éxito, momento de gran éxito además. Es el momento de generar nuevas oportunidades, de ver que hay cosas que de repente te merecías y empiezan a suceder ahora. O sea, sobre todo reconocimientos, ¿no? Reconocimientos que sí o sí tenían que estar y que en definitiva te hacen sentir bien. Mañana también momentos de reconocimiento, momentos de logros, momentos de conectar con personas nuevas. Es un muy buen momento para avanzar, ¿no? Es un muy buen momento para avanzar y es un muy buen momento para que lo que estás haciendo se vea. Y es importante que sepas que todo lo que haces se ve. Eso también es importante. Cáncer, momento de avanzar a nivel profesional. Hay una posibilidad de cambio en tu profesión o en tu trabajo. Y si trabajas con el exterior, es muy buen momento para conectar con el exterior. Mañana conectas con el exterior desde un lugar diferente. Vas a verte como tentado a hacer cosas que son más desafiantes. Y esa tentación viene muy bien, viene muy bien. Hay cosas que realmente son sumamente importantes y que te dan oportunidades que son fantásticas. Vamos entonces con Leo. Transformación para Leo. Transformación para Leo. Este es un momento de suerte, de oportunidad. De repente aparece algún dinerito extra que puede venir por el azar o puede venir porque alguien te pague algo. Hay como cosas renovadas. Tu recién llegado sol, el astro rey llega a Leo y todos miramos así como todo lo que nos gusta. Y especialmente vos con la llegada del sol y esta luna que es muy pasional también. Mañana todo lo que haces lo haces con pasión. Le tenés que poner como garra, espíritu a lo que estás haciendo. Es como necesario que le pongas espíritu y garra a todo lo que estás haciendo porque de esa manera te vas a sentir mucho mejor. Vamos con Virgo. Momento de conectar con el otro. La luna desde Pisces. Es intensa, intensa y es probable que tengas la necesidad de hablar con personas nuevas para conectar con aquellas cosas que vos estás necesitando conectar. Mañana la pareja, los socios, pero también los enemigos frontales. Ojo, porque mañana la luna hace contacto con Saturno, con Neptuno y estos son momentos donde hay como una tirantes con los otros. O sentís mucha exigencia a partir de los otros. Libra. Hoy es un día, hoy y mañana. Días que son un tanto complejos, un tanto... Son dos días y medio, o sea, todo el día de hoy, mañana y una parte de pasado donde de repente no te sentís tan bien, donde la salud te juega malas pasadas, donde hay cosas que de repente no las tenías claras. Yo creo que debés organizarte, yo creo que debés prestar atención, atención a todo lo que viene. Son momentos muy importantes que deberías tenerlos en cuenta. Creo que este es un gran momento para tener en cuenta cosas nuevas. Por lo tanto, hay que conectar con las personas que tengas que conectar. Mañana más todavía, mañana es como, sería importante que te dejes ayudar. De repente hay una gran confusión que tiene que ver con la salud, no te asustes, puede haber algo, viste, un diagnóstico errado, equivocado, una visión de alguien que, no sé, algo que te saca de tu eje y te hace sentir bastante complicado, te hace sentir mal. O sea, directo lo digo, porque te hace sentir mal. Mañana, entre hoy y mañana van a ser días que vos decís, ¡ay, esto que me pasa ahora! No pasa nada. Acordate de lo que dije al principio del programa, que estamos en momentos muy especiales, donde los más vulnerables son Aries y Libra. Estos son los más vulnerables del día de hoy y el día de mañana. Vamos con Scorpio divino. Scorpio está soñado. Scorpio está bien, Scorpio está contento, Scorpio está feliz. Entonces también tenemos que ver que cada uno de nosotros, como unidad que somos y como sol que tenemos, tenemos como una realidad que experimentamos. Pero además, recordá cada casa, ¿no? Dónde tenés a Scorpio, dónde tenés a Libra, dónde tenés a Sagitario. En tu casa, en tu casa natal, en ese aspecto de tu vida, vas a estar recreativo y contento. Mañana, Scorpio, es un gran momento creativo y es un gran momento para reconocimientos y es un gran momento para brillar. Mañana también es un buen... Y mañana días buenos para enamorarse. Che, ¿qué te pasa? Puede ser, ¿eh? El amor está en el aire y te está en la librería. También amor está en el aire y en la librería. O sea que también tenés eso. Sagitario, momento de estar en casa, en familia, conectando con las personas que querés. Es un muy buen momento para hacer limpieza. Te recomiendo limpieza de placar, limpieza más grande, más limpieza como sacar todo lo que no usás. Mañana también sigue estando el contacto con la casa, la familia, el hogar, súper importante. Capricornio, momento de comunicación, de negociación y venta. Mandá mensajes, mandá mail, mandá una paloma, mensajera, mandá una flecha, mandá algo. Pero decí lo que tengas que decir. Mañana también comunicación, venta, negociación, hablar, negociar, es un buen momento para negociar y hablar. Acuario, comunicación con lo económico, contacto con los recursos, buen momento para negociar, vender, comprar, guardar, ahorrar. Mañana, lo mismo, todo lo que tenga que ver con el dinero es importante y todo lo que tengas que hacer, movimientos económicos también es muy importante. Y vamos con Acuario, principio, comienzo. Es Pascuario, Pisis, perdón, Pisis. La luna te está visitando, te permite conectar con el principio, con el comienzo y cuando la luna te visita, te pone como claridad mental, a pesar de que esta luna, por supuesto, va a intensificar el movimiento de Saturno y también va a intensificar el movimiento de Neptuno. Por lo tanto, vas a estar muy pisiano, muy pisiano, muy intuitivo, muy brujito, muy, 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 muy. Todo lo que pensás es. Acordate lo que te digo. Mañana más todavía. Mañana vas a hacer una antena parabólica gigante que agarra cualquier conexión. El Wi-Fi encendido para todos lados, donde toda la información que recibís es aplicable. Aplicable toda la información que recibís. Súper importante eso. Vamos entonces a anotar el teléfono. 1-094-027-992 en nuestro teléfono. Ahí te comunicás con nosotros por WhatsApp. Encargas el libro Amor, Astrología y Vínculos. Yo te lo mando dedicado. Y además, seguinos en las redes, porque ahí tenés todas las fechas de presentaciones y todos los movimientos que vamos a estar haciendo con el libro Amor, que es una exquisitez, una ricura. Te va a encantar. Y todo lo que eso significa. Entonces, seguime en Instagram, seguime en TikTok y suscríbete al canal de YouTube. Nos vemos mañana. Que pasen muy bien.